Música Música Voy a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada patada lo que siento Hay que empezar en el suelo Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Ya mirá, mirá, está en realidad Porque esto es África Ya mirá, mirá, eté Huaca, huaca, eté Ya mirá, mirá, saca de guá Al agua, ala Ya mirá, mirá, eté Huaca, huaca, eté Ya mirá, mirá, saca de guá Porque esto es África A ver, I'm a chon-in Figi, figi, mamá програмma långé Continuemos laичelle A ver, I'm la chon-in Figi, figi mamá From反 forty-headed Huaca, huaca, ma Ay, ay Huaca, huaca, ma Ay, ay San сосis Masino Huay Pan Andesis África ¡Gracias! ¡Gracias!